Mi corazón, no vuelves a decir que lo sientes, no creantes, no sé, no sientes amor Y yo quiero, no vuelvas a que mi corazón, no quiero estar sin ti, que te creas, que quererte Yo quiero, no vuelves a decir que no, no quiero estar sin ti, que te merda Telecomando, mano a gente que queda Y finge así como quiera Y no importa lo que tú quieras Y eres de la segunda Y eres de la primera Y no me permiere, que resonan Que haciendo más resistente Acá cabeza, a ti pobre Que yo estoy aquí a la con актив PierdAdam de baile Tatido DO No me cases con mi corazón Tú no vuelvas a decir que lo sientes No te apreses, no sé que no sientes amor Amor, amor, te quiero, te quiero No vuelvas a decir que lo sientes amor Prefiero estar sin ti y sentirte, quererte Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No vuelvas a decir que lo sientes amor No vuelvas a decir que lo sientes No te apreses, no sé que no sientes amor Amor, te quiero, te quiero No vuelvas a decir que lo sientes amor Prefiero estar sin ti y sentirte, quererte No vuelvas a decir que lo sientes amor